El mundo que conocemos no es lo que parece Que el demonio es real Y que estamos en medio de una guerra épica que nos ha declarado Si observas el mundo parece haber otra fuerza en juego Cuya voluntad tiende al mal Cuando estás en medio de un exorcismo Tú estás atacando al demonio Y él se está defendiendo Una batalla entre el bien y el mal Que se lucha de hombre a hombre De alma a alma Si tienes la mala suerte de verte envuelto en ella Solo hay un puñado de hombres en el mundo que pueden ayudarte Son los exorcistas Y estas son sus historias verídicas Una vez se libera el mal en el mundo Es extremadamente difícil volver a encerrarlo Exorcismos Cada año la iglesia católica romana Reciben miles de peticiones de ayuda Para lo que la iglesia denomina infestación demoníaca De hecho la iglesia ha establecido La asociación internacional de exorcistas Para ayudar a educar a los sacerdotes en lo demoníaco En 2004 recibieron una llamada Acerca de esta casa En las afueras de Pittsburgh Las infestaciones de casas son algo más destacable De lo que se podría pensar A juzgar por lo que se sabe o se habla Porque si le cuentas a alguien que oyes cosas O que las ves moverse Va a pensarse y le faltan unos cuantos tornillos La iglesia decidió enviar un psicólogo llamado Adam Bly Para que entrevistara la familia que vivía en la casa Adam es uno de los pocos miembros auxiliares laicos De la asociación internacional de exorcistas Adam es un gran regalo Un hombre bendito y de mucho talento Es un laico formado en psicología Sabe de teología Es una persona espiritual Que no teme al maligno Adam ha participado en docenas de exorcismos Pero es consciente de que lidiar con el escepticismo Es parte de su trabajo Creo que es completamente racional y razonable Pensar que las posesiones y la realidad demoníaca Son tonterías medievales Por decirlo así Sin una experiencia directa de algo así de extraordinario Creo que es racional y natural Llegar a la conclusión de que no es real Adam tuvo esa primera experiencia extraordinaria En casa de Bobby y Cranmer Y a raíz de entonces Los dos se hicieron amigos Con lo que pasamos aquí El sacerdote con el que trabajamos Y mi relación con Adam en particular El encontrarme de nuevo con él Y el hecho de que haya venido Hay cierta camaradería entre nosotros Porque yo sé que él sabe Lo que pasó aquí Lo que ocurrió aquí Fue lo que la iglesia católica denomina Infestación demoníaca Tradicionalmente hay tres niveles de problemas demoníacos Infestación Que se da cuando un demonio está activo en un lugar o espacio O presión Que ocurre cuando se ha concentrado en una persona concreta Y posesión Cuando esa persona ha permitido que el demonio tome el control de su cuerpo La infestación es el tipo de problema demoníaco más común al que tenemos que responder La infestación consiste en ataques y posesiones De cosas materiales Casas y lugares He rezado en casas en las que se han oído cosas Se han movido objetos Hace frío Hay olores Hay huellas Como si esos espíritus se adueñaran de la casa Normalmente lo que pasa es que ahí Ha tenido lugar una importante actividad demoníaca Sesiones de espiritismo Adoración satánica Tal vez se hayan cometido asesinatos o crímenes De modo que el maligno Como si fuera un guante Acude y posee ese lugar Esta casa en particular Había tenido a Bob Cranmer hechizado desde que era niño Crecí en esta zona Y desde que era un niño Más o menos a principios de los 60 Siempre me ha fascinado Esta casa en particular No me daba miedo en absoluto Estaba intrigado Quería saber lo que estaba pasando dentro Quería saber Quienes eran las personas que vivían en ella ¿Qué hacían? Bob estaba casado y con hijos Cuando regresó a Pittsburgh Tras una larga ausencia Y se enteró de que la casa de sus sueños de la infancia Estaba a la venta La primera vez Que cumplí mi sueño De entrar en la casa Fue cuando Fui a verla Para comprarla Compramos la casa Nos mudamos Teníamos cuatro niños pequeños Y nos instalamos Todo iba bien Al principio Llevábamos Como unas seis semanas en la casa Y mi mujer y yo Empezamos a notar Que algo no iba bien Algo extraño Pasaba en la casa Las cosas cambiaban de sitio Se perdían Un área de la casa Parecía especialmente activa El armario en la base de las escaleras Hay una lámpara en el armario Con una cadena Cuando volvía a casa por la noche Y abría el armario La cadena estaba O bien enrollada Alrededor de la bombilla O bien meticulosamente enrollada Alrededor de una de las cadenitas Que sujetan la bombilla Así que hicimos una pequeña prueba Me dije Vale Cierra la puerta Abrí el armario otra vez Y estaba claro Que la cadena se movía Así que supimos Que teníamos un fantasma Uno de los niños del barrio Nos dijo ¿Vivís en esa casa? Es un poco siniestra Y le contestamos Sí, está encantada Nadie nos creía Los invitábamos a pasar la noche Y ninguno de ellos volvía Es muy importante Entender la diferencia Entre la presencia De un espíritu humano Y la presencia del demonio Que llamamos infestación Desde una perspectiva católica La presencia de un espíritu humano Es un alma del purgatorio Que manifiesta su presencia La infestación demoníaca Es destructiva Eso parecía describir Lo que estaba pasando En la casa de los Cranmer Bob se despertaba Cada mañana con arañazos Parecía como si las garras De un gato Le hubieran arañado la espalda Dos de mis hijos Vieron dos sombras oscuras Junto a sus camas Con forma humana Entró en mi habitación A saltitos Se quedó al pie de la cama Yo la miré un segundo Me cubrí la cabeza Con la manta Me voló de entre las manos Y se plegó Perfectamente A los pies de la cama Con el paso de los años Ciertos miembros de mi familia Empezaron a tener Problemas mentales Agobio Un tipo de comportamiento Marcadamente paranoico Totalmente fuera de contexto Con respecto a quienes eran Y quienes son Es Moloch Un amigo mío Se podría decir Que perdí el control Y me volví loco Durante un par de años Pasé 14 días En un pabellón psiquiátrico Un pabellón psiquiátrico cerrado Porque esto me estaba afectando Y entonces no lo sabíamos Creíamos que era cosa mía No éramos nosotros mismos Éramos completamente diferentes En 2002-2003 El fenómeno en la casa Se hizo muy visible En nuestras narices O sea Ya no intentaba disfrazar Su presencia ¿Y qué iba a hacer? Entonces yo era protestante Fui al pastor Al pastor de mi iglesia Le hablé de esto Y se le pusieron unos ojos Como platos Y me dijo Que sí, que sí He visto las películas El exorcista Y otras de estos temas Y ¿Qué vas a hacer? Hablar con un cura Como sacerdote experimentado Al padre Mike Salvania No le resultaba desconocida La infestación demoníaca Y bendijo la casa muchas veces Aparte de celebrar misa en ella Había dos sacerdotes Que venían a casa Y luego había Una especie de sacerdote Místico y misterioso Con el que hablaba por teléfono Y dijo que no podía Venir a casa Dijo que si venía Se podrían poner Las cosas Mucho peor La experiencia había enseñado A los exorcistas Que los demonios Luchan por retener Aquello que han conquistado ¿Por qué iba un demonio A querer infestar una casa? Es una cuestión territorial El demonio quiere poseer la tierra Poseer a la gente Con la finalidad de matarlos En cualquier caso El maligno Puede destrozar la vida familiar Y así gana terreno Una serie de sacerdotes Fueron a bendecir la casa Pero como las sesiones de oración Parecían no producir Efecto alguno Llamaron a Adam Bly Me involucré en el caso Como observador externo Se me hizo acudir Solo para proporcionar Una observación externa útil Supongo que querían Una visión diferente Lo que pasó a continuación Cambiaría la vida de Adam Y lo pondría en contacto habitual Con fuerzas que él cree Que solo se pueden llamar De una forma Demoníacas Tras años viviendo En una casa que creían Que estaba encantada Bob Cranmer y su familia Recurrieron al padre Mike Salvania Y a Adam Bly Para que intentaran Liberar la casa De los malos espíritus Pero no es tan fácil Hacerlo como decirlo Estar envuelto En la demonología Estar envuelto En un trabajo Con gente Que se ha visto involucrada En lo demoníaco Es complicado Al principio Te sientes como un detective Intentas averiguar Que es lo que ha pasado Que sigue oculto Que secretos se guardan El padre Mike y Adam Recorrieron la casa Bendiciendo cada estancia Señor Tomamos tu agua bendita Y tu sal bendita El agua bendita Es un sacramental Muy poderoso La utilizamos Durante los exorcismos Porque parece Causar dolor A los demonios Y obligarlos A obedecer órdenes Pero en lugar de cooperar Los demonios Parecían contraatacar Las paredes Empezaron a rezumar sangre Empezó arriba En la escalera A mi derecha Y progresivamente Fue bajando Del segundo piso Al primer piso Y de hecho Se veía Lo que parecía Ser sangre roja Que se volvía Marrón al secarse Bajando por las paredes Tengo fotos de ella También la hice analizar En un laboratorio Para saber que era Y no estaban seguros De lo que era realmente Eso ocurrió Un día o dos Después de bendecir la casa Y haberla rociado Con agua bendita El demonio Siempre le da la vuelta A las cosas Así que era una forma De mostrar profanación Su versión Era rociar Las paredes Con sangre En una semana Las cosas se pusieron Peores que antes De la bendición El fenómeno Se volvía Más siniestro Cada vez que se producía Y en realidad Gran parte Se centró En estas dos habitaciones Hubo una temporada De probablemente Unos siete meses Durante la que Desocupamos Completamente Estas habitaciones Nadie dormía En ellas Porque el ente Gravitaba en torno A estas dos habitaciones Y el ente Que se acomodaba Aquí por las noches Desprendía Un fuerte hedor Muy localizado Según recuerdo Era una combinación Entre goma quemada Y azufre Yo también experimenté eso Fue la primera vez Es muy inquietante Es como una aglomeración De olor horrible Que se mueve Por él Con él Y en él Continuaron las sesiones De oración Pero las condiciones En la casa de los Granmer No mejoraron Estábamos haciendo Todo lo que podíamos Desde la perspectiva religiosa Y no funcionaba De hecho Empeoraba bastante Un exorcismo No es simplemente Leer las oraciones Chasquear los dedos Y la presencia Desaparece Estamos hablando De días Semanas E incluso meses De trabajo Hasta poder liberar A la persona Y a veces Lo que se consigue Es lo que yo llamo Una tregua A esas alturas Bob y su familia Estaban hablando seriamente De hacer las maletas E irse Pero no lo hicieron Puede que sea Por mi carácter Mi naturaleza Realmente Creo que Existen el bien Y el mal Y que el mal Es poderoso Pero que el bien Puede prevalecer A largo plazo Y esta es mi casa Esta siempre Ha sido la casa Que he querido Desde que era niño Y naturalmente No se la iba a regalar A nada Ni a nadie Fue durante estos momentos difíciles Cuando Adam Hizo una de sus muchas visitas A la casa Y noto la presencia Del mal Con más fuerza Que nunca Lo que noté Fue un olor horrible E incorpóreo De muerte Y algo putrefacto Moviéndose por la casa En mi cabeza Aparecieron unos arañazos Extraños Lo raro de esto Es que al cabo De 90 segundos Los arañazos Habían desaparecido Completamente Cuando estaba a punto de irse Adam se detuvo Junto a las escaleras Y dirigió su atención Al armario de la bombilla Con la extraña cadena Tuve la extraña Y fuerte sensación De que había algo Bajo las escaleras Detrás del armario Había un gran espacio Bajo los escalones En el que casi Se cabía de pie Había estado sellado Más de 100 años No había ningún acceso A él Desde el suelo O los lados Adam sugirió Que rompieran la pared Y lo que hallaron detrás Los dejó perplejos Encontramos piezas Del ego de mi hijo En ese espacio ¿Cómo se habría metido eso ahí? No había gretas No había manera Pero encontraron diversos objetos Que eran Claramente Posesiones de personas Que habían vivido en esa casa Uno de los objetos Era un esbozo arrugado ¿Me los sujetas? Gracias Mostraba una casa Y una familia al lado ¿Qué es eso? No tengo ni idea En la otra cara Había un burdo dibujo De una figura demoníaca Y un nombre Moloch Una figura demoníaca Asociada a los sacrificios infantiles En el Antiguo Testamento Eso no significa Que el papel estuviera maldito O que estuviera necesariamente Relacionado con la magia negra Pero parecía ser una pista Para Adam y el padre Mike Tener el nombre del demonio Suponía una ventaja significativa Si el nombre era el correcto Los demonios por supuesto Saben eso Y lucharán con uñas y dientes Para no dar su verdadero nombre Porque Una vez que un sacerdote Tiene ese nombre Ya no se trata de Fuera en el nombre de Dios Sino en el nombre de Dios Fulano o me engano Fuera Y esa oración Al ser específica Tiene un impacto mucho mayor Pero para empezar ¿Por qué habían escogido Los demonios infestar esa casa? Los problemas están ahí Porque la anterior persona Que tenía autoridad en esa casa Hizo algo para invitar al diablo A ese espacio ¿Qué había hecho? Las habladurías del barrio En los años 30 Sugerían una respuesta La investigación indicaba Que podrían haber habido Abortos ilegales Llevados a cabo en el edificio Por un médico Que tenía una consulta Al final de la calle Armados con un nombre Y una posible razón Para la infestación Llevaron a cabo Una serie final De servicios de oración En la casa de los Cranmer Dios que estás en todas partes Llévate al captor De nuestro prisionero Y que esa separación Merezca que tu protección De esta casa Nunca se debilite Moloch fue llamado Y se le ordenó Que se fuera Pero si los demonios Estaban escuchando No dieron ninguna señal Porque lo que pasó A continuación Fue Amén Absolutamente nada Si esto fuera una película Uno pensaría En un dramático Gran final Para todo esto Fue más como Una llamarada Que se consume Las brasas duraron Cierto tiempo Y luego también Se apagaron Fue como si le diéramos Al interruptor Y volviéramos A la normalidad Siete años más tarde Adam le reconforta Lo que ve Y lo que siente Tengo que decir Que la sensación Es de total tranquilidad No noto Ningún indicio De alerta Ni ninguna presencia De fondo Ni siquiera Un rescoldo La sensación Es de que Todo está bien Puedo decir Sinceramente Que la paz Y la tranquilidad Que hay hoy En esta casa Son genuinas Creo que va a durar Y más cuando Miro atrás Y comparo Como era todo Antes Y durante la batalla Los exorcistas Dicen que una casa Infestada por espíritus Diabólicos Es más común De lo que pensamos Exorcismos Exorcismos Estoy en Los Ángeles Para visitar a mi amigo Andy Coppock Un físico formado En el Instituto Tecnológico De Massachusetts Que compró una fábrica Hace algunos años Y está encantada Hoy me ha pedido Que vaya al edificio Para que intente Calmar la presencia O sacarla de allí La compañía de Andy Fabrica lásers Y otros equipos De alta tecnología Mis conocimientos Son de física general Física aplicada Termodinámica Matemáticas Inicié esta compañía En un edificio pequeño Y nos quedamos sin espacio De modo que nos expandimos Y nos mudamos A este edificio Los inquilinos anteriores Se pasaron a recoger El correo Que todavía llegaba aquí Por entonces El hombre entró Y me preguntó ¿Cómo te va con el edificio? Y de hecho Estaba nervioso Cuando entró en el vestíbulo ¿Qué quieres decir con eso? Me va muy bien Y me preguntó No vienes por las noches ¿Verdad? Sí, a veces Y me dijo ¿No has oído Golpes y gritos? ¿Y ruidos? Por eso nos mudamos nosotros Yo pensé Debes estar de broma Pero me preguntaba ¿Qué ruidos se oían aquí Por la noche? Me preguntaba ¿Qué ruidos se estaban escuchando? Es un gran polígono industrial Claro que se oyen ruidos Camiones entrando y saliendo Tal vez gente buscando cosas En el vertedero Así que puse unas grabadoras Aquí en el taller Audio de la grabación real Tras repasar partes De la grabación No pensé En presencias sobrenaturales Sino que alguien Había entrado en el edificio Había mucho ruido Y sonaba como si todo Procediera de esta habitación Andy cambió Todas las cerraduras Y como los ruidos No cesaron Decidió instalar Cámaras de seguridad Para grabar a los intrusos Las cámaras Registraron algo Completamente inesperado Las cámaras de seguridad Grabaron movimientos En diferentes partes Del edificio Y ahí no había nadie Las cosas se movían Se movían físicamente Yo estaba fascinado Es increíble Estoy viendo realmente Cosas que se mueven Esto es un caramelo Para la física cuántica El siguiente paso de Andy Consistió en diseñar E instalar equipos Detectores de movimiento Más sofisticados Había cosas que las cámaras De seguridad No estaban grabando Yo veía objetos moverse Pero no que los estaba moviendo Así que Construí algunas cámaras especiales Que pueden grabar En un espectro de onda Más corta de luz Cosas que nosotros No podemos ver Había horas interminables De grabación En las que no ocurría nada Pero de vez en cuando La cámara ultravioleta Detectaba Algo En ese momento exacto Se movían objetos Entonces Empezamos esta investigación Y increíblemente Había una enorme Una enorme manifestación de energía Que se veía en la cámara De hecho estamos midiendo esa energía Estamos viendo pasar estas cosas No se trata solo de alguien diciendo Noto algo extraño Andy empezó a investigar Lo paranormal Y asistió a una conferencia En la que conoció a Adam Quien accedió a hacer una visita A la fábrica ¿Puedes ponerlo otra vez? Cuando hiciste el vídeo Creo que me dijiste Que el separador se cayó ¿Podemos verlo? Por supuesto ¿No había nadie en el edificio? No Estaba cerrado Esa parte es claramente destructiva Y tú añadiste esa pared ¿No? ¿Cuando llegaste? Sí Sí Esa es una historia interesante Es la misma zona En la que el anterior inquilino Tuvo problemas Sí No se me había ocurrido hasta ahora Que parece haber una localización Porque lo que he notado Con algunas presencias Es que suelen estar casi confinadas En un círculo de un radio De unos 6 metros Ese suele ser el caso Con almas humanas Particularmente De malas personas Que creemos que están en el purgatorio Y están tratando De llevarse su bagaje espiritual Pero parece que no se les permite Moverse muy lejos Y se me ocurre Ahora que estamos viendo esto Que todo está ocurriendo En un radio de 6 metros En un diámetro de 12 metros Y tal vez encaje en ese patrón Dos incidentes históricos Sugerían que la fábrica Podría estar simplemente encantada Y no infestada Había una refinería de petróleo Al otro lado de la calle En la que hubo un grave accidente Con fuego que arrasó el lugar Y unas cuantas personas Murieron en el suceso Y además En el terreno que nos rodea Había unas fosas comunes Que se descubrieron Cuando estaban haciendo excavaciones Así que Ahí tenemos la clásica explicación De cementerio indio Para lo que estaba pasando Para almas en el purgatorio La iglesia recomienda oraciones y bendiciones Si se marchan sin oponer resistencia Es menos probable que haya fuerzas demoníacas Involucradas Básicamente recé unas cuantas oraciones Pidiendo la bendición del edificio Y del umbral Que es una vieja plegaria católica Para una entrada En la que se pide a los ángeles Que la vigilen Para que el mal no pueda cruzarla Es una bendición muy poderosa Nadie sabe Que estaba provocando Esas perturbaciones en la fábrica Pero parecían cesar con la bendición Dejando a Andy Y con más preguntas que respuestas Lo cambia todo Cambia tu forma De verlo todo En ese momento Me di obligado a cuestionarme Todo lo que sé Porque hay Nuevas realidades Que se pueden medir Sean cuales sean esas realidades Los humanos llevan siglos Tratando de acceder a ellas Y la iglesia cree que esa es una muy mala idea En todo el país Hay un interés en alta Por lo paranormal Lo que mantiene a Adam muy ocupado A veces me paso en la carretera El 90% del tiempo Me llaman continuamente Así que me meto en un avión Aterrizo en una ciudad Alguien me lleva a un hotel O a una rectoría Y luego me llevan al exorcismo O a enfrentarme a un demonio Ahora mismo estoy en el medio oeste Voy a encontrarme con Misty Una mujer con la que llevo trabajando Unos 5 años Como muchas personas Que se han involucrado En lo oculto Y lo paranormal Ha desarrollado Un problema Lo que hay presente ahora mismo Es un espíritu realmente maligno Está en esta habitación Mientras hablamos Y está enfadado Los demonios utilizan muchos trucos Y uno de ellos Es la comunicación A través de los espíritus O la adivinación Como reclamos Para que la gente Se relacione con ellos En el caso de Misty Su elección libre De abrirle la puerta A los espíritus A través de la adivinación Es lo que la ha llevado A estos problemas Cuanto más participa Nuestro libre albedrío En acceder al mal O a la sugestión Y las insinuaciones Del demonio Por ejemplo Con un pacto con el demonio Ritos satánicos Incluso escarceos Con el ocultismo Eso abre la puerta Estaba en mi primera investigación Paranormal Y vi a alguien Usando varillas de Zahori Y me sentí atraída Hacia ello inmediatamente Como un imán Para Misty La puerta se abrió Con la radiestesia O habilidad de notar Campos de energía Con varillas de metal Empecé a usarlas De maneras En las que probablemente La mayoría de la gente No las usa Era capaz de ayudar A otros investigadores A localizar donde estaban Los espíritus Que se manifestaran Y que se comunicaran Primero conmigo Si eran testarudos Era cautivador Me arrastró Y me arrastró Muy rápidamente Siempre había creído Entender Que si lo haces Por las razones adecuadas Y te mantienes firme Y rezas a Dios Y pides protección Estarás a salvo Y eso no es cierto No es cierto Misty había crecido En un hogar cristiano Y creía que los ángeles De la guarda Siempre andaban cerca Para protegerla Pero dejó de estar Tan segura En cierto punto Del proceso Empecé a sentir Que algo Que no era positivo Me estaba gobernando Al principio Había mucha actividad De tipo poltergeist Se oía ruido De cristales rotos Sonaba como Como si se rompieran Todos los cristales De mi casa Cuando iba a investigar No había cristales Lo que empezó Como curiosidad Y ganas De hacer lo correcto Se convirtió En una obsesión Solo había Una atracción Hacia ello Que me seducía Una noche En concreto Vi algo en la ventana Y pensé Que había alguien Que me miraba Desde el otro lado ¿Quién está ahí? Pero al moverse La entidad Me atravesó Y atravesó Mi casa A partir de ahí Todo se intensificó Empecé a sentir El olor De la muerte Estaba mirando Al techo Y de pronto Una cosa demoníaca De aspecto horrible Salió volando Del techo Hacia mí Y me agarró No podía mover Los brazos E intentaba luchar Me sentí como Si me estuvieran Sujetando bajo el agua Fue horrible Entonces llamé a Adam Cuando trabajamos Con personas A menudo les damos Sacramentales Que son objetos Bendecidos por un sacerdote En el caso de Misty Uno de los objetos Que le había dado Para que lo usara Era una vela bendecida Simplemente le dije Que encendiera la vela Si iba a ponerse a rezar Y también Que la encendiera Si sentía Que había espíritus Malignos cerca Hola Adam Hola Misty ¿Qué tal? Me alegro de volver a verte ¿Te encuentras bien? Noto que hay algo Que se sigue colando aquí Todavía hay algo Definitivamente Noto una diferencia física ¿Lo notas igual Que aquellas cosas Que se comunicaban contigo Todos estos años? Sí Sí Así es Lo que ha ocurrido Lo que me hace pensar Que algo está pasando Es que utilicé la vela ¿Qué hiciste al utilizarla? Me tumbé Encendí la vela Y me di cuenta De que algo había entrado En la habitación Les pedí a los sagrados ángeles Que entraran en mí Y me llenaran de inspiración Y guía En cuanto dije eso Noté la misma energía De aquella vez Que me atacó físicamente Sentí esa misma energía Que me subía por los pies Y lo hizo muy rápido No perdió el tiempo Al enterarse de los detalles Adam se da cuenta De que Misty Ha cometido un error habitual Las velas bendecidas Son sacramentales Cosas sagradas Es una falsa presunción Pensar que los espíritus malignos No pueden estar alrededor De algo sagrado Y el caso es que Con los buenos espíritus No existe la necesidad De invitarlos A que entren realmente En tu cuerpo Tuve una mala sensación En cuanto ocurrió Todavía me sorprende Encontrarme en esta posición Y en esta situación ¿Qué quieres decir? Yo Es que Es tan extraño Pensar que alguien Que es normal Y no adora al diablo Ni nada de eso Puede acabar En una situación así Da mucho miedo Me inclino por hacer dos cosas Renunciar al derecho Que se le ha dado Y luego Rezar un poco Para pedirle a Dios Que se lo lleve ¿Te parece bien? Sí Totalmente De acuerdo Una vez El mal humano Es liberado Cuando se presenta El mal En el mundo Es Extremadamente difícil Volver A encerrarlo Misty ¿Renuncias a cualquier relación Con el diablo Establecida A través de lo oculto? Sí ¿Renuncias a cualquier relación Con el diablo Establecida A través de la adicinación? Sí ¿A comunicarte Con los espíritus De cualquier manera? Sí Por favor Jesucristo Revoca cualquier derecho Que el demonio tenga Sobre Misty En este aspecto Y en cualquier otro Del que no seamos conscientes La iglesia Y los exorcistas Que me han formado Me han dado permiso Para rezar por las personas Y pedirle a Dios Que las bendiga Mantennos fieles A nuestro Señor Jesucristo Por los siglos de los siglos Amén Amén Bueno Ya te llamaré ¿De acuerdo? Sí Gracias otra vez Cuando Misty Encendió la vela Les dio permiso Explícitamente A los espíritus Que notaba presentes Para entrar en su cuerpo Eso por supuesto Fue un error Creo que Misty Está mucho mejor Pero estas cosas No terminan instantáneamente En una sesión Como con casi todo el mundo Es un proceso De desvinculación Con lo demoníaco Y con los engaños Con los que ha sido atraído Misty se convirtió En un blanco Para los demonios Al mostrar una intensa curiosidad Por la adivinación Y la radiestesia Pero la iglesia enseña Que cualquier interés En lo paranormal Puede ser peligroso Porque nunca sabes Que puedes estar Llevándote a casa Exorcismos Exorcismos ¿Tienes la cámara Y la pantalla encendidas? Por experiencia La iglesia enseña Que cuando hay fuerzas Demoníacas presentes Siempre intentan Arrastrarnos A una conversación Y la iglesia Tiene una sencilla Norma de protección No hables con el demonio En cierto modo Esa es la norma Más importante Hablar con un demonio Es como tontear Con la posibilidad De ser atraído A una relación con él Y por eso La comunicación Con los espíritus Es tan peligrosa Penny Willis Era miembro De un grupo De cazadores de fantasmas En Upstate Nueva York Salimos para visitar Un lugar encantado Un lugar encantado Bien conocido Éramos un grupo Hay algo más allá De nosotros Y ese anhelo De algo más Es el principio De nuestra interacción Con el mundo espiritual Así que uno se dice Quiero ir a cazar fantasmas Quiero ir a buscar algo así Quieren experimentar Quieren estar conectados a ello Y a veces Esa conexión Va en direcciones A las que ellos no querían ir Penny a menudo pasaba tiempo En casa de su hija Cuidando de su nieto Seth Que era autista Pero fue la hija De Penny Elisabeth La primera en notar Que una presencia Estaba jugando con ella ¿Había traído su madre Un espíritu maligno consigo? La abuela del niño Estaba seriamente envuelta En la caza de fantasmas Y había estado intentando Registrar pruebas De que había espíritus En el cementerio Parecía que había conseguido Grabar una sombra negra Y Todo este problema Empezó Creo La noche o el día Después De que la madre del niño Visitara la casa de la abuela Y viera la grabación Con ella Creo que es muy probable Que se hubiera enganchado a ella Y que la hubiera seguido Hasta aquí Fuera lo que fuera Parecía interesarse por Seth O por su habitación Entonces empezamos a oír gruñidos Procedían de la habitación De mi hijo No supe que hacer Tenía miedo Recuerdo que me llamó Una vez asustada La habitación del ordenador Está pegada a la de Seth Y la puerta de la habitación De Seth Se había cerrado De un portazo Y ella estaba aterrorizada Yo estaba al teléfono Con ella Y le dije Bueno Pues abre la puerta Y ella dijo Eso ya lo he hecho Y entonces oí Un fuerte bang Y la puerta Se volvió a cerrar De un portazo La puerta de la habitación De Seth Se abría Y cerraba sola Incluso después De que Elizabeth Pusiera una pequeña Alfombra debajo El comportamiento De Seth Empezó a cambiar Tenía miedo Se despertaba Cada madrugada A las tres Gritando Sin razón alguna Él veía algo Que yo no veía Y Al principio Pensé que tal vez Eran solo pesadillas Los típicos Terrores nocturnos De su edad Mucha gente Se despierta Alrededor de las tres De la madrugada Al final de un ciclo De sueño De cuatro horas Pero en algunos casos La hora puede ser significativa Las tres de la tarde Es la hora En la que Jesús murió En la cruz Las tres de la madrugada Es la hora opuesta Total De nuevo Ese patrón del demonio Burlándose de Dios Y haciendo una inversión De las cosas Antes de pasar Todo esto Seth Era un niño alegre Incluso de bebé Fue realmente espantoso Porque Seth Siempre ha sido Es difícil de explicar Pero Todo le hace feliz Las cosas más sencillas Le hacen feliz Nada lo hacía llorar ¿Sabes? No había manera de saber Qué era lo que le pasaba Porque cuando él llora Es porque pasa algo malo Lo llevamos a médicos A especialistas Y no le encontraban nada Fuera de casa Seth parecía ser El mismo niño alegre De siempre Cuando volvíamos a casa Después de pasear En el instante En que llegábamos Al camino de la entrada Empezaba a temblar Y a gritar Estaba aterrorizado Se echaba a llorar En cuanto entrábamos Por la puerta Hasta el punto De desmayarse De lo cansado Y agotado Que estaba Y eso pasaba Cada día Cada día Todo el tiempo El niño Parecía estar viendo Algo que le resultaba Absolutamente aterrador Y apuntaba A algo específico Cosa que nunca Antes había hecho Lo interesante Del caso Es que un niño Autista En cierto modo No puede mentir No juegan a engañar Ni a esconder cosas Ni tampoco Fingen sentimientos Y no era solo Seth El que estaba Atormentado ¿Qué es eso? Penny se despertó Un día Sintiendo que algo La había arañado Mientras echaba Una cabezada ¿Te has arañado? ¿Estás sembrando? Tenía tres profundos Arañazos Que me recorrían La cara Yo no tenía Ni idea De cómo habían aparecido ¿Tres líneas rectas? Sí Eso es muy típico Lo vemos mucho Cuando hay presencias Demoníacas Por algún motivo Les gusta hacer Tres arañazos Creemos que está Relacionado con la Trinidad Porque hacen muchas cosas En grupos de tres Cuando le salieron Los arañazos a mi madre Me llevé un susto de muerte Durante mucho tiempo Tuve la impresión De que Una entidad Fantasma Espíritu O como quieras llamarlo No podía herirte físicamente Por supuesto Yo quería creer Que se había arañado a ella Mientras dormía No ha pasado nada Mientras estaba fuera La iglesia tiene un nombre Para este tipo de acoso demoníaco Se llama Opresión El demonio Se ha ganado el derecho A estar presente En ese lugar Ahora ese demonio Te quiere a ti Y te intentará Embaucar como sea Para que le abras la puerta Entonces presionará Para conseguir más Y más control Más interacción Y en el momento En que tú digas No, ya no quiero Hacer lo que dices Se volverá contra ti Y te morderá Y es entonces Cuando nos llaman A menudo La gente Ya ha soportado Gran cantidad De problemas Confusión Nervios Caos Antes de recurrir A nosotros A veces intentan Solucionarlo ellos mismos Afrontarlo solos O recurrir A sus amigos Quizá incluso A un psicólogo La iglesia Siempre ha exigido Mediante lo mejor De la ciencia Y la cultura De ese momento Agotar Todas las explicaciones Mundanas A los problemas Antes de dar el salto Y decir Esto es un problema Espiritual Ya sea posesión O presión O infestación Finalmente A la madre de Seth Le recomendaron Que hablase con Adam Bligh Pero al principio No se decidía Hacer la llamada Quería contactar Con Adam Pero algo me decía Que no lo hiciera Que no pasaba nada Que me lo estaba imaginando todo Que no estaba pasando realmente Y luego las cosas empeoraron Estaba aquí sola Durante el día Y vi una sombra negra Caminando por la habitación Frente a mí Estaba ahí Así que La grabé La conseguí registrar en vídeo Se la enseñé a mi madre Y a mi novio Y dejé de pensar Que estaba loca El vídeo Me dejó atónito Yo nunca he presenciado Algo así Se puede distinguir Una figura Pero no era una persona No se veía nada A su alrededor Solo era La sombra de algo Con una prueba documental En la mano Elizabeth contactó Con Adam Pero la noche Antes de que llegara La pequeña escultura De un ángel Salió volando de la pared Casi alcanzó a Penny Y rompió el móvil De Elizabeth Una persona Puede ser asfixiada Empujada contra la pared Tirada por las escaleras Arañada Mordida Asaltada de otras formas Puede que un tocador Se deslice por la habitación No sé cómo explicarlo Solo sé que Fuera lo que fuera No quería irse Adam notó la presencia demoníaca En su primera visita Pero el ritual de exorcismo Solo puede llevarlo a cabo Un sacerdote formado De modo que Adam Simplemente bendijo la casa Prestando especial atención Al dormitorio de Seth Fui hasta allí Di la bendición a la casa Trece unas cuantas plegarias Podamos derrotar Al mal que reside Y todo paró Seth había estado fuera Durante la bendición de la casa Pero cuando regresó Su reacción Pareció confirmar Que algo había cambiado En la puerta Se mostró aprensivo Miró a su alrededor Pareció darse cuenta de algo Se puso contento Corrió hacia su habitación Miró dentro Miró alrededor Y se puso a saltar Sobre la cama Riendo Fue hermoso Ver algo así Mi hijo Fue directamente a Adam Se le subió encima Y lo abrazó Eso es imposible Para mi hijo Es autista Nunca va a nadie Que no conoce Como si supiera Que Adam Venía a salvarle Adam sigue visitándolos De vez en cuando Para comprobar El progreso de Seth Siento que tuviera Que pasar por eso Lo siento De veras Pero Fue un tiempo corto Y esperemos Que ya lo haya olvidado Y que no tenga Un impacto duradero Dada vuestra experiencia Dada vuestra experiencia Con todo esto ¿Qué piensas ahora Sobre la caza de fantasmas? ¿Sigues haciéndolo? Ya no lo hago No hemos hecho nada Es demasiado arriesgado Aquella vez Lo pillamos muy a tiempo Rezo Porque la abuela Tome una decisión final Acerca de dejar de jugar A invitar espíritus A casa Mucha gente Comete un fallo Fundamental Creen que pueden Abrir la caja del mal Mirar dentro Hacer cosquillas Cerrar la puerta Volver a ponerla En la estantería Y no preocuparse Nunca más El demonio No se va a mostrar A sí mismo Como un ángel De la oscuridad Más bien Se mostrará Como un espíritu bueno Un ángel de la luz Un buen espíritu guía Por ejemplo El aspecto más aterrador De todo esto Es la falta La verdadera impotencia Que sufrimos todos nosotros Como seres humanos Aislados Como individuos Enfrentándonos a algo Que es muy 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 Grande Tradicionalmente Hay tres niveles De problemas demoníacos Infestación Que se da Cuando un demonio Está activo En un lugar O espacio O presión Que ocurre Cuando se ha concentrado En una persona concreta Y posesión Cuando esa persona Ha permitido Que el demonio Tome el control De su cuerpo La infestación Es el tipo De problema demoníaco Más común Al que tenemos Que responder La infestación Consiste en ataques Y posesiones De cosas materiales Casas Y lugares He rezado En casas En las que Se han oído cosas Se han movido objetos Hace frío Hay olores Hay huellas Como si esos espíritus Se adueñaran de la casa Normalmente lo que pasa Es que ahí Ha tenido lugar Una importante actividad demoníaca Sesiones de espiritismo Adoración satánica Tal vez se hayan cometido Asesinatos o crímenes De modo que el maligno Como si fuera un guante Acude y posee ese lugar Esta casa en particular Había tenido A Bob Cranmer Hechizado Desde que era niño Crecí en esta zona Difícil volver A encerrarlo Exorcismos Cada año La iglesia católica romana Reciben miles De peticiones De ayuda Para lo que la iglesia Denomina Infestación demoníaca De hecho La iglesia Ha establecido La asociación internacional De exorcistas Para ayudar a educar A los sacerdotes En lo demoníaco En 2004 Recibieron una llamada Acerca de esta casa En las afueras De Pittsburgh Las infestaciones De casas Son algo más destacable De lo que se podría pensar A juzgar por lo que se sabe O se habla Porque si le cuentas A alguien que oyes cosas O que las ves moverse Va a pensarse Y le faltan unos cuantos tornillos La iglesia decidió Enviar un psicólogo Llamado Adam Bly Para que entrevistara A la familia Que vivía en la casa Adam es uno de los pocos Miembros auxiliares Laicos De la asociación Internacional De exorcistas Adam es un gran regalo Un hombre bendito Y de mucho talento Es un laico Formado en psicología Sabe de teología Es una persona espiritual Que no teme al maligno Y desde que era un niño Más o menos A principios De los 60 Siempre me ha fascinado Esta casa en particular No me daba miedo en absoluto Estaba intrigado Quería saber Lo que estaba pasando dentro Quería saber Quienes eran las personas Que vivían en ella Que hacían Bob estaba casado y con hijos Cuando regresó a Pittsburgh Tras una larga ausencia Y se enteró De que la casa De sus sueños De la infancia Estaba a la venta La primera vez Que cumplí mi sueño De entrar en la casa Fue cuando Fui a verla Para comprarla Compramos la casa Nos mudamos Teníamos cuatro niños Pequeños Y nos instalamos Todo iba bien Al principio Llevábamos Llevábamos Como unas seis semanas En la casa Y mi mujer y yo Empezamos a notar Que algo no iba bien Algo extra Adam ha participado En docenas de exorcismos Pero es consciente De que lidiar con el escepticismo Es parte de su trabajo Creo que es completamente Racional y razonable Pensar que las posesiones Y la realidad demoníaca Son tonterías medievales Por decirlo así Sin una experiencia directa De algo así de extraordinario Creo que es racional Y natural Llegar a la conclusión De que no es real Adam tuvo esa primera experiencia Extraordinaria En casa de Bobby y Cranmer Y a raíz de entonces Los dos se hicieron amigos Con lo que pasamos aquí El sacerdote con el que trabajamos Y mi relación con Adam En particular El encontrarme de nuevo con él Y el hecho De que haya venido Hay cierta camaradería Entre nosotros Porque yo sé que él sabe Lo que pasó aquí Lo que ocurrió aquí Fue lo que la iglesia católica Denomina infestación demoníaca Hay algunos que creen Que el mundo que conocemos No es lo que parece Que el demonio es real Y que estamos en medio De una guerra épica Que nos ha declarado Si observas el mundo Parece haber otra fuerza en juego Cuya voluntad Tiende al mal Cuando estás en medio De un exorcismo Tú estás atacando al demonio Y él se está defendiendo Una batalla Entre el bien y el mal Que se lucha De hombre a hombre De alma a alma Si tienes la mala suerte De verte envuelto en ella Solo hay un puñado De hombres en el mundo Que pueden ayudarte Son los exorcistas Y estas son Sus historias verídicas Una vez Se libera el mal En el mundo Es Extremadamente Tres Tres